¡Hey hola! ¿Qué tal? Bienvenido a AlexCGDesign ¿Te gustaría crear esta asombrosa galería de imágenes solamente con HTML, CSS, sin necesidad de JavaScript? Pues quédate en este video, suscríbete, dale like y comenta porque vamos a empezar Y bueno, aquí te presento la partida que vamos a hacer Mi nombre es Jordan Alexander, de AlexCGDesign Y como puedes ver vamos a hacer el efecto Lightbox sin necesidad de JavaScript Solamente con CSS y HTML usando animaciones, sin ningún plugin y nada de eso Así que vamos a empezar Aquí tengo mi documento HTML, te voy a mostrar que es lo que he hecho Solamente tengo 6 imágenes y los estilos que, bueno como puedes ver no tiene nada Y con respecto a mi documento HTML Solamente agregué el script de Font Awesome que te da cuando te registras en Font Awesome Para poder usar sus iconos porque los vamos a usar y solamente eso Así que vamos a empezar, también voy a ir a Google Fonts Para tomar la tipografía que yo quiero, en este caso es una Rallyway Vamos a tomarla aquí al principio Y vamos a seleccionar esto Vamos a dar a Customize para personalizar La queremos en 300 y en 200 Vamos a embed y vamos a copiar esta parte Y la vamos a pegar exactamente aquí abajo Y después vamos a ir a los estilos Y vamos a pasar, pegar esta parte en CSS No, perdón Vamos a crear un apartado que se llame Body Y aquí la vamos a dar Perfecto Y ahora como puedes ver ya tengo aquí abierto el documento No aparece nada Pero voy a empezar a hacerlo Además esta galería es adaptable a dispositivos móviles Como lo vas a ver al final del video Mira si yo copiar y pegar, copiar a esto Y pegar aquí Como puedes ver es adaptable a dispositivos móviles la galería Y la vamos a hacer solamente con CSS Ok Voy a ir aquí a Mozilla Y voy a regresar en esta parte Ok Como puedes ver aquí tengo Live Server Y vamos a empezar ya a tirar código Y a hacer magia con CSS Y a hacer magia en la web Ok, voy a poner un h1 Que diga galería de imágenes Después de esto voy a crear Un span con la clase línea Una vez terminado esto Voy a empezar a proceder a crear la galería de imágenes Quiero crear una galería Un section Que tenga la clase galería Y voy a crear elementos a Voy a usar los atajos que tengo Que ya he enseñado a usarlos En el video que tengo de como escribir código como prot Lo voy a dejar aquí arriba Y bueno Voy a crear aquí Un elemento img Que tenga el srs De Bueno las imágenes se llaman en este caso Uno Punto jpg No cambia mucho Y esto va a ser Por seis elementos Como puedes ver Va a quedar de esta manera Solamente Si le voy a dar un atributo aquí Le voy a dar un href Que sea de Imán Image Y Un signo Un asterisco Digo un signo de Dólares Voy a dar por seis Ah, ya vi por qué Aquí está Es un atajo Y enseño a hacerlo En Ah, claro Ya vi por qué Y este lo enseño a hacer En un video que tengo Como escribir Código como pro En Visual Studio Code Voy a Beautiful file Como puedes ver Aquí ya aparece Solamente voy a usar Multicursores Con alt Dar enter Para que A mi me gusta más Puedo visualizarlo mejor De esta manera Y ya Si vamos a Nuestro navegador Vemos que aquí tenemos ya Las imágenes todas Son en este caso De uno En este caso Yo voy a ponerle Dos Y recordemos que Esos atajos Que lo que Hicimos la vez pasada De Escribir código como pro Se puede También en otros Editores de código Solamente Necesitas tener Emmet Que Emmet viene integrado En Visual Studio Code Muchos me lo han preguntado Y si bien integrado Emmet Ok Como puedes ver Aquí ya aparecen Las seis imágenes Y antes de eso Antes de pasar A CSS A crear ya Bueno voy a crear Los estilos generales Un poco Voy a crear la galería Para que te muestre bien Cómo vamos a hacer Todo esto Vamos a crear Que para todos los elementos Y Solamente para todos los elementos Que tengas un Box Sizing Border Box Un margen De cero Y un padding De cero Para Preformatear Todo lo que ya viene Establecido Y como puedes ver Ya Todo se pega Ahora Vamos a cambiar Rápido El h1 Esto va a ser rápido Que tenga un font weight De 400 Que tenga un text align center Y que tenga un padding Arriba y abajo De 20 píxeles Perdón Y cero hacia los lados Y un font size De 40 píxeles Lo que hará Es que los entrará Y se verá ya De esta manera Con más espaciado Como puedes ver Ahora Vamos a crear La parte de línea Quiero que tenga Un background En este caso 55 0 B 51 Que tenga Un height De 5 píxeles Que tenga Un width Del 100% Y para que adapte Las propiedades Que tenga Un display Block Ok Como puedes ver Aparece esto ya Y voy a quitar Las imágenes Un poco Voy a ir aquí A la sección De galería Y la voy a comentar ¿Por qué quiero comentar galería? Muy fácil Porque quiero explicarte Cómo es la manera En la que voy a estar manejando O cómo es que vamos a lograr Hacer El lightbox Sin necesidad De Lo que sería Javascript O alguna librería Bueno En el canal Ya hemos tocado Lo que son Las almohadillas Y en este caso Te voy a enseñar Lo que es un trigger Un trigger Es lo que denota Básicamente Un evento De transiciones En CSS Te voy a poner el ejemplo Yo tengo aquí Voy a darle Inicio Apriétame Y tengo Un div Que tenga Por ejemplo Que se llame Inicio Que tenga El id Inicio Bueno Pues esto hará Que se ancle Te voy a explicar rápido Quiero que entiendas Muy bien Voy a Voy a intentar hacerlo Más rápido posible Igual Que quiero que inicio Pues tenga Un width De 50 píxeles Un height De 50 píxeles Y un background En este caso Negro Y veamos lo que pasa No pasa absolutamente nada Dice inicio Ah claro Porque no es con la clase Es con el id Inicio Perfecto Y bueno Como puedes ver Aquí tenemos Esta parte Si lo aprieto Si lo aprieto Puedes ver en la parte Superior aquí Que Se me acaba de agregar La url Una almohadilla Que dice Bueno que es el hash Y lo que dice Inicio Pues en CSS Está la propiedad Que se llama Target Es decir Cuando yo mando a llamar Desde el elemento a Yo estoy linkeando A inicio O sea lo estoy llamando Lo estoy targeteando Te lo voy a mostrar En este Es muy sencillo Y quiero darte Un muy muy buen ejemplo De lo que Va a pasar En este caso Voy a poner que si Por ejemplo A punto Punto inicio No Puede igual Ser con clases No hay problema Tiene el El segundo Elemento Target Quiero que pase algo Y mira lo que voy a hacer Quiero que Tengas un transform Un translate En x Del 100% Y como puedes ver Tenemos el elemento a Pero lo que se va A formatear Es el Inicio O sea el elemento Div Que se llama inicio Mira De hecho está targeteado Puedes ver Aquí aparece Si lo doy aquí Se mueve Y es porque tiene La almohadilla inicio Como puedes ver Cuando tiene esto aquí Se lo quito Se va Pero Sabemos que Se ha hecho el target Cuando Le ponemos aquí La almohadilla que dice Puedes ver Y esto nos permite hacer animaciones Solamente con CSS Si yo le pusiera Por ejemplo 500% Y que Cuando Este targeteado Puedo ponerle un transition De que solamente Este en transform Que sea de 0.5 segundos Y ace in out Y mira lo que pasa Cuando yo aprieto inicio Bueno Aquí voy a quitar esta parte Para que no se Pase Y ya Voy a apretarlo Puedes ver Se anima Se anima Y si quisiera Quitar este efecto Pues pondría Otra almohadilla Que diga A Y solamente Le ponemos Un hash Mira vamos a poner aquí Y este Vamos a pasarlo Aquí Y vamos a ver Lo que pasa Regresa Apriétame Regresa Y ve como Todo esto cambia Cuando tenemos aquí La almohadilla Es lo que hace Target Como puedes ver Aquí podemos crear Animaciones Espero no haberme Entrenado un poco Pero quería que tuvieras Estas bases Para que lo entendieras Ok Vamos a quitar todo esto Y también te Explico Que Esto Todo esto Lo vemos En mi curso De diseño web Avanzado En CSS Que tengo En Udemy Te voy a dejar El link En la descripción Del video Y es un Curso En el que Tocamos Muchas cosas Como flexbox Animaciones En CSS Creamos al final Un proyecto final Está bastante genial Te dejo En la parte De la descripción Del video El Enlace Para que puedas Entrar a él Ok Ahora voy a Punto galería Vamos a usar Vamos a usar Grid Display Grid Si por primera vez En el canal Vamos a usar Grid Y como puedes ver No pasa nada Obviamente Pero si quiero Que tengas Un Grid Template Columns Vamos a la García súper fácil Con Grid Que la repitas Que te Tengas un Auto Fit Es decir Que te vayas Acomodando Y que tengas El Min Max En este caso El mínimo Que sea de 350 píxeles Y de De un Fr En el caso De máximo Y como puedes ver Ya me hace Tres Columnas Bueno Seis Columnas Bueno No Si tres Columnas Y podemos ir A Firefox Y puedes ver Como Son adaptables Las imágenes Solamente Es cuestión De que Yo Use La propiedad Galería IMG Y le de Un width Del 100% Y ahora si Puedes ver Como Pasa Esto Y solamente Con esta parte Que la verdad Grid Nos facilita Bastante Las cosas Bueno Vamos a hacerlo Un poquito Mejor Un width 95% Que no ocupe Todo Quiero centrarlo Que tenga un margin Auto Que tenga un grid Gap Es decir Que tenga Espacial entre los Elementos De grid De los grid Items Quiero que tenga 10 píxeles De columna Y de row De esta manera Me estará quedando Así Como puedes ver Se ve muy Interesante Quiero que también Tengas un padding De 40 píxeles Arriba Allá abajo Para que haya Ese espaciado Entre Todo esto Y como puedes ver Va quedando Muy pero muy bien Y después Quiero que tengas Un overflow Hidden Que nada salga De ahí Después a la galería Quiero que tengas Un vertical Align top Y que tengas Un alto Definido De 300 píxeles Como puedes ver Aquí está Y que no pierdas La definición Para eso Voy a usar Object Fit Cover Perfecto Ahora después De esto No voy a Usar Nada Solamente Esto Pero bueno Lo voy a Empezar Solamente Después de Agregarle Por ejemplo Al padre Punto galería A los elementos A es decir Si te das cuenta Bueno Te voy a Explicar Ya Si te das cuenta El padre De las imágenes Es el elemento A A que Menso Los enlaces No tienen SRC Es HRF Fue un error De novato Un gran error Diría yo Voy a tener Que corregir Esto Va a ser rápido Solamente Es esto Perfecto Pero fue mi error Al intentar escribir Rápido Escribí mal En emet Bien Pues si te das cuenta Todos estos elementos A Ya tienen Un anclaje Hacia Un elemento Con una almohadilla Que en este caso Es image1 Image2 Image3 Y todo eso Y ya Si Estás suponiendo bien Es como Lo que te decía En el principio De como vamos a hacer El elemento target Es decir Queremos Y cuando nosotros Apretemos la imagen Como puedes ver Me va a imagen2 Esta me va a imagen1 Esta imagen3 Pues vamos a hacer Que se animen Totalmente Y que salgan De el contexto Esto está muy genial Muy pero muy genial Vamos a crear Y por eso Es el padre Tú puedes dar Una clase Igual Yo lo dejé Lo decidí dejar Directamente Como una propiedad En selector No se recomienda No se recomienda Hacer esto Pero solamente Te lo comento Para que no lo hagas así Un display block Para que pierda Su propiedad De inline Un position relative Ahora vas a ver Por qué Un overflow Hidden Y quiero que tengas Un box shadow Para que te veas Un poco más genial De 0 0 6 píxeles Un rgba De 0 0 0 Y 0 Y 0 5 Para que nos dé Esta apariencia De sombreado Como puedes ver Se está viendo genial Ya De hecho ya se ve genial Se ve similar Ahora vamos a hacer Este efecto Como puedes ver Bueno vamos a usar Animaciones Y te recuerdo Que tengo un curso De animaciones En Udemy Que te van a ayudar A mejorar Tus competencias Y a crear Mejores diseños Ahora te voy a explicar Cuando Estemos dentro De galería Y pasemos el mouse O el elemento A en este caso El contenedor Quiero Que la imagen Cambie Es decir Que tenga Ahora un filtro De blur Esto lo que va a hacer Es como que lo va a distorsionar Y ve Pasamos aquí Y se distorsiona Puedes ver Perfecto Y después Quiero que tengas Un transform Que Rotes 10 grados Y que también Escales 1.3 A la escala original Y ve lo que pasa Puedes ver Ya tenemos este efecto Solamente nos falta Dar la animación Y bueno Esto ya lo sabes Si es que viste Mi curso Que tenemos Es tan fácil Como ir a La imagen Poner un transition Un transform Es decir Es decir Vamos a Ocupar la prueba Transition Para el transform Y quiero que dure 0.5 segundos Vamos aquí Y puedes ver Como ya tenemos Este genial Efecto Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir Al html Y vamos a crear La otra parte Voy a crear Un article En este caso Que tenga La clase Light Box Y que tenga El id Image 1 Como puedes ver El primer elemento Va a llamar A image 1 Que es este Automáticamente Lo va a llamar Quiero que este Tenga Un Un elemento A Ahora te explico Por qué Y Bueno Perdón Se cortó Un segundo Voy a empezar A volverlo a hacer Como te comentaba Esta parte Lo que va a hacer Es cuando le demos Clic a El primer elemento Automáticamente Va A aplicar El target Aquí Y lo que necesito Hacer Es primero Voy a crear Unas flechas Voy a ir Aquí a Font Awesome Y voy a buscar Arrows Voy a esperar Un momento En lo que carga Y aquí Está Quiero Esta Vamos a buscar Aquí Esta flecha Y esta flecha Perfecto Vamos a esperar Un poco En lo que cargan Quiero aquí Tener un elemento Class Next Otro elemento Que va a tener La misma clase No importa Ahora te voy a explicar Por qué Y voy a tener La imagen Que va a ser 1.jpg Es decir El primer elemento Va a llamar Igual A la primera imagen Ahora vas a ver Por qué Porque de esa manera Vamos a hacer Este efecto Como puedes ver Aquí Va a ser que se llame La imagen Y está muy fácil Solamente Lo único complicado Creo que es Es entender El código HTML Igual Y también Voy a crear Un elemento A Que tenga La clase Close Es decir De cerrar Y tenga Una X Perfecto Ahora si vamos A la parte de abajo Tenemos esto Y Aquí tenemos La X Y ahora Lo que vamos a hacer Es vamos a copiar esto Este va a ser Para el de left Que va a ser Aquí Y El otro Es el de right Que va a ser Básicamente lo mismo Pero Aquí No Aquí no Va a ser Aquí Y Bueno Voy a pasar Aquí Y aquí están Las flechas Como puedes ver Quizá ahora tú No me entiendas Pero deja Maquete un poco Elemento Y me vas a entender ¿Vale? En este caso Primero voy a poner Uno solamente Espero me entiendas Porque es fundamental Esto para que Lo hagas Ok Vamos a poner Punto light Punto lightbox Vamos a modificarlo Antes que nada Quiero que tengas Un position Fixed Es decir Que te Que te fijes Totalmente A la pantalla Que tengas Un top de 0 Y un left De 0 Si vamos Al navegador Como puedes ver Ahora está fijo El elemento Muy bien ¿No? Muy bien Ahora lo que voy a hacer Es darle un background En este caso RGBA Para que tenga Transparencia 0 0 0 Y punto 5 Como puedes ver Ya aquí tiene Un poco de transparencia Lo que voy a hacer Después es Voy a darle El width Del 100% Y aquí está ya Voy a darle Un z index De 1000 Para que sobrepase Otros elementos Que lleguen a estar Como puedes ver No pasa nada Y bueno Ya vamos a empezar Un poco de hacer cosas Voy a poner un display flex Y un justified content center Y un align item center Vamos a usar flexbox En este caso Para centrar los elementos Que lleguen a venir Como puedes ver Como puedes ver Ya centro la imagen Y los alineo Verticalmente Aunque ahora no hay Tantos cambios Porque no se puede ver Pero si yo voy a Lightbox Y voy a IMG Perdón otra vez Una pequeña interrupción Yo Si voy a Lightbox Y voy a IMG Y si yo le pongo Que tengas un width De 75 Viewport width Es decir Que ocupes El 35% De la Pantalla Pues No pasa nada Todavía Pero si yo Después le pongo Que tengas un max Height De 70 Viewport height Es decir Que ocupes El 70% Del ancho Del alto De la pantalla Ve lo que pasa Como puedes ver Está bastante Bastante genial El sentido De como se ve Todo esto Pero para que Flexbox Posicione Ambos elementos Tenemos que ponerle Aquí que el height Sea del 100 Viewport height Igual Un poco confuso Quizá para ti Si eres nuevo Pero puedes ver Que Esto funciona Y que ahora si Gracias a Flexbox Si yo comentara Esta parte De Flexbox Puedes ver Que se rompe Un poco El diseño ¿Ves? Pero con esto Simple línea de código Lo centro Horizontalmente Y verticalmente Y queda Esta parte Ok Todo bien ¿No? Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a Darle Un Aquí esta parte Que tengas Un transform Scale De 0 Es decir Te vas a reducir A nada Como puedes ver Desaparece Y ahora si Si punto Lightbox Ha sido Targeteado O sea Tiene un target Es decir Si alguien Ha Tocado La imagen Ha dado Clic En la imagen Quiero que Tengas Un transform No se porque No aparece Con la primera opción Transform Y que tengas Scale Aquí lo tiene De 0 Solamente Le ponemos De 1 Y ve lo que pasa Le damos clic Y como puedes ver Aparece Si yo quito Aquí arriba Es una manera De quitarlo Como puedes ver Pero si yo le doy Clic a este No aparece ¿Por qué? Porque solamente Hemos hecho Para el primero Como puedes ver Solamente hemos Targeteado A image 1 Y aquí Bueno no se Otra manera de explicarte Lo intento Resumirlo Lo más fácil Pero solamente Hemos hecho El trigger Para el primer elemento O para El elemento Que tiene El id Image 1 Si yo quisiera Hacerlo para los demás Tendrá que copiar Y pegar Y así como puedes ver Es tan fácil Y ahora Como vamos a darle La animación Pues ya te lo comenté La vez pasada Es muy fácil Solamente vamos a poner Un transition Para Transform En este caso Quiero que sea De 0.3 segundos Y que tenga Un efecto Ace in Out Y ahora sí Si yo toco Puedes ver Que aparece Esto Y solamente Nos faltaría Crear las flechas Y el signo Para Tachar Esto Bueno vamos a hacer Primero el de close El de close Está muy fácil Como puedes ver Aquí tenemos Punto close Y es bastante fácil Solamente tenemos Que darle Un display block Un position Absolute Y se va a posicionar Porque si ves Su padre Que es en este caso Lightbox Tiene un position Relative Y esto Aquí Lightbox Position Perdón Fixed Entonces como Está posicionado Igual Posición Absolute Se va a posicionar Automáticamente A Ese padre Top 40 píxeles Y Right 40 píxeles Esos términos Los vimos Igual en el curso De diseño web Como puedes ver Aquí Aquí aparece La x Solamente Voy a Mostrarla Para que tú La veas Voy a poner Un background En este caso Va a ser 85 19 19 Y quiero que tengas Un color Blanco Y como eres Un Este Un enlace Quiero que tengas Un text decoration None Y ahora vas a apreciar Esto Que está aquí Este tache Solamente nos falta Darle un width Y un height Un width De 40 píxeles Y un height De 40 píxeles Y ahora lo puedes ver Está aquí Este tache Falta centrarlo Un text align center Un Line height De 40 píxeles Y aquí está Y solamente Nos falta darle Un border radius De 50% Para hacerlo Un círculo Como puedes ver Y ya Tenemos El tache Que se ve Bastante genial O más que nada La he apartado Para cerrar Ahora nos falta Crear las flechas O los arrows Que también es Muy pero muy fácil Y ya terminaremos Básicamente Todo el css Tenemos la clase Next Ay perdón Se movió el micrófono Tiene el display Block Porque son elementos En línea Entonces tenemos Que se los bloque Un background Igual que es 85 19 19 Y después Un color Blanco Y un height De 30 píxeles Y un width De 30 píxeles Y vamos a ver Que tal se ve Y como puedes ver Aquí está Ya las flechas Y vamos a hacer Básicamente Lo mismo Que llegamos a hacer En la pasada Un line height De 30 píxeles Y un text decoration None Y un text align center Ok y una vez Teniendo esto Como puedes ver Aquí ya aparecen Las flechas Y esto es muy Pero muy genial Y de hecho Si quiero cerrar Si funciona O no No funciona Porque solamente Para cerrar Pues mira Si te das cuenta Si yo quiero Que aparezca En este caso El lightbox De la primera imagen Pongo aquí Image 1 Y aparece Y si quiero quitar Lo mismo URL Solamente lo quito Y ya Pues esto se puede hacer En este caso Lo único que vamos a hacer Para quitarla Es aquí dar una almohadilla Para que cambie Y es lo bueno De trabajar Con Con target Y con esos triggers Como puedes ver Hay que saber Como Usar los triggers En CSS Y de lo que voy a hacer aquí Es copiar Y pegar Bueno Y bueno Te preguntas ¿Cómo son las flechas? Pues lo mismo Vamos a hacer el target Para que De atrás Como estamos en el elemento 1 Va a ir A la imagen 6 Y El que sigue Pues va a ir A la imagen 2 Entonces vamos a copiar Y vamos a pegarlo 5 veces Y voy a darle un espacio Para que lo puedas Distinguir Y lo que voy a hacer Es primero Vamos a la imagen 2 Aquí está Pues este va a tener El id ya de 2 Y este No va a tener La primera imagen Sino la segunda imagen Y no va a regresar Hacia el elemento 6 Sino hacia el elemento 1 Porque es el elemento 2 Y va a avanzar Hasta el elemento 3 Mira te voy a explicar Como puedes ver Damos clic aquí Y aparece Y si le pongo el arrow Ya se va A la siguiente imagen Y como puedes ver La siguiente imagen Igual ya selecciona Pero la tercera no Porque todavía no tenemos Un section Con image 3 Y bueno Básicamente sería Lo mismo para esto Vamos a cambiar En este caso aquí 3 Y este no va hacia Imagen 6 Sino va hacia Imagen 2 Y este va Hacia Imagen 4 Y este tiene que tener El 3 Punto jpg Espero se haya entendido Porque la verdad Es que está muy genial Y puede hacer Muchos efectos con esto Y este va a tener El de 4 Y falta cambiar aquí 4 La verdad es que está Muy pero muy fácil A mi me gustó Bastante este ejercicio Y más que nada Porque podemos hacer Todo sin javascript Que la verdad es Algo muy pero muy genial Perdón Bueno estoy tomando El último elemento Entonces estamos En el último elemento Obviamente queremos Que nos vamos a dirigir Al siguiente Pero como solo Hay 6 elementos Va a dirigirse Al primero Y este al quinto Y este va a dirigirse Al sexto Y este al Cuarto Y este al quinto Tercero Cuatro Aquí solamente Es la imagen Es quinto Se llama quinto O Seis Cuatro Cinco No Cinco Cinco Seis Entonces ahora vamos aquí Y ya funciona Como puedes ver La primera imagen Segunda imagen Tercera imagen Cuarta imagen Como puedes ver Todas las imágenes Funcionan Y espero Hayas entendido Este concepto Como puedes ver Es muy muy fácil Lo hicimos Usando Animaciones En CSS Bueno Transiciones Y un trigger En este caso Target Como puedes ver Es algo muy pero muy genial Y ahora solamente Nos falta hacer el Responsive Lo que nos hizo CSS Grid Es muy genial Como puedes ver Casi nos adaptó todo Solamente que en cierto punto Como puedes ver Se llega a perder un poco Pero eso se arregla muy fácil Y bueno Si yo voy aquí Y puedes ver Si doy clic El tache Ya como que se perdió Mucho de la esquina Y solamente voy a arreglar esto Y es lo bueno De usar CSS Grid Voy a usar un Media Screen Y solamente voy a usar Un Media Query Pero es muy pero muy fácil Solamente voy a decir Que galería Tenga su Grid Template Columns Repeat Auto Fit Como para eso ya lo teníamos Que tenga un Max Ahora de 200 píxeles Y de una fracción Solamente le cambiamos el valor Tenía 300 Ahora que sea 200 Solamente en eso Y que ahora tengamos Close Que tenga un top De 20 píxeles Y un right De 20 píxeles Y bueno Como puedes ver ahora si En max In Max Wid Screen Esto está en 401 Pasa a 400 Y ya Se arregla básicamente Espero hayas entendido Porque la verdad es que es Una gran gran oportunidad Esto De Usar CSS Puro Para crear Este tipo De proyectos Espero te haya gustado Mi nombre es Jordan Alexander Espero hayas entendido Sobre todo la parte De Como funciona Target Mira podemos buscarlo Incluso aquí Target Si te queda la duda Puedes ir a Internet Y está tardando un poco Target Ok Es que target Más que nada En inglés es objetivo Y bueno Como puedes ver Es una pseudo clase Y aquí también Encontrarás Más ejemplos Por si No llegaste A entender De hecho aquí Igual nos Dice que CSS Puro Lightbox Incluso Moxilla nos da Un ejemplo De abrir ejemplo Y como puedes ver La manera en la que Usar target Nos puede ayudar A hacer este tipo De cosas Así que Mi nombre es Jordan Alexander De Alex G Design Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Tenemos más videos De como crear Páginas web Desde cero Como crear proyectos Más interesantes Tenemos nuestro Patreon Por si quieres apoyarnos Y también Lo que se basó Totalmente En este Como puedes ver Es saber usar Las animaciones Para que no todo vaya de golpe Mi nombre es Jordan Alexander Te voy a dejar el link En la descripción Del video De mi curso De animaciones Con CSS Y transiciones Donde abarcamos Flexbox Posicionamiento Y subiría un curso Ahí también De CSS Así que Si no No estás inscrito Inscríbete En el curso Mi nombre es Jordan Alexander Suscríbete Y ahora sí Nos vemos